En su momento el polo tecnológico abierto en Palermo y la feria tecno-futurista que se ubicó en el conurbano demostraron la iniciativa estatal sobre hacer políticas de preeminencia de la ciencia o de las ciencias La industrialización y la tecnología son valores potenciales de toda nación soberana que esté interesada en multiplicar su potencial de rendimiento y de capital Esa clase de políticas bien administradas son políticas populares sin duda ¿Mi situación particular es lo único que hay que discutir? No, es una mezcla de complejidades lo que se está jugando y una mezcla de incomprensiones premeditadas Por eso es que lo fundamental para que puedan coexistir las relaciones de poder que generan este grado de injusticia es la incomunicación el desconocimiento el prejuicio y la sistematización premeditada de una impunidad hacia acciones de opresión de hurto, de plagio y de abnegación jurídica Entonces es cuando el rostro de determinadas políticas populares tienen a la vez otras características que no parecen ser del rango de las políticas populares porque son avaladas por los mismos medios estatales y partes del gobierno situaciones que no tienen una relación coherente para con los postulados de búsquedas que no son reconfirmados siempre en los hechos A ver para entrar a este tema vamos a hacer un análisis histórico de situaciones y relaciones de producción y de poder como las relaciones de producción condicionan el ritmo de vida y a la vez las relaciones de poder pero esto lo vamos a hacer más adelante y a la vez